Se le ven los pechos Se le ven Se le ven los pechos Se le ven Epa Arrancamos de una vez No más es juego Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz verde, 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 verde Si detecta que se mueven posteriormente serán eliminados Eliminados Es hora de comenzar el juego Luz verde, 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 verde Ok, perfecto Oye, dale pues Oye, quiero irte otra vez Estar contigo hasta el amanecer Ve que esta noche me pasas bien Dejo sentir mi calor en tu piel Y ahora baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila Venezuela Baila Venezuela Baila Venezuela De la manera que nosotros lo hacemos Ustedes jamás lo van a descifrar Yo no rompo que soy el nuevo productor Pero me paseo entre ellos Baila Venezuela Vamos a ver la culita Patrocinante Patrocinante Producciones Star Music El, 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 el Team Canteloso Muchos comenzarán a criticarnos Sin cuidado me tienen Cabrón Y meán Y meán ¿Qué me lo Chagla Un 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 Canabias Patrocinando Patrocinando Producciones César Miesel El fin Canteloso DJ José Míri Canabias Venimos más rápido que el viento Rompiendo Todas las barreras DJ José Míri Humilde y original Que sufra DJ José Míri José Míri Somos Somos Una realidad Que no emergió por casualidad DJ DJ José Míri Todos miem Todas miem Todas miem Todas miem Todas miem DJ José Míri José Míri Tuzi 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 ¡Tada! 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 Hey, bebé Gracias a nuestros seguidores por su total apoyo DJ José M. ¡Gracias! ¡Gracias! Mucho menos Cuentos de Camino ¡Gracias! 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 DJM José meto Foquiste en un lugar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!